El gobernador convocó, como lo hace habitualmente, a los intendentes y presidentes comunales de la provincia centralmente para recibir información, para recibir inquietudes de cada uno de ellos. En primer lugar, resaltar que es unánime la enorme preocupación que existe por la cantidad de contagios, por la ocupación de camas hacia el interior de cada una de las ciudades y por la ocupación de camas en los hospitales de referencia de las grandes ciudades que están trabajando prácticamente al límite. De allí que se hayan empezado a conversar algunas alternativas referidas a las medidas que se van a adoptar en los próximos días, que centralmente van a tener que ver con una disminución importante en la circulación de personas, que es uno de los factores determinantes de los contagios y que mañana el gobernador con los ministros de cada una de las áreas va a ir definiendo e implementando de manera tal que las próximas medidas tengan que ver con las particularidades de la provincia de Santa Fe. En ese marco se desarrolló la reunión, se resaltó además dos hechos que incumben directamente a los gobiernos locales, uno que tiene que ver con la facultad de control que tienen hacia el interior de sus territorios y otro con la posibilidad que tiene cada intendente y cada presidente comunal de introducir restricciones mayores, si lo creo oportuno, hacia el interior de sus territorios y que tiene que ver con lo que está sucediendo en cada uno de ellos.